Si tuviera un caballo, si tuviera un caballo en vez de una metáfora, si callara mi boca como calla la luna, volaría lejos de tanta tristeza, no escribiría ni una sola línea. No puede ser así, camino lento y hablo solo hasta morirme, puñados de sueños y alarmas descienden de las nubes invernales. Te busco, lontananza, sé mi antorcha que me libere del terror nocturno. La tiniebla es mi yugo, caigo herido en el pantano de mi mente odiosa. No veo más que la faz del misterio, pasmo en lo mudo y en la infinitud sufro de ser poeta y de imprimir mis faciones en el canto amargo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.